¿Por qué una persona puede reinfectarse de COVID-19? Bueno, en este video aprenderemos las claves a tomar en cuenta con respecto a la reinfección por COVID-19. ¡Acompáñenme! Bueno, hola con todos, los saluda a todos Luis Paco La Camargo. Les doy la bienvenida a un nuevo video que venimos publicando con la intención de entender temas de salud. Tenemos la oportunidad de publicar los dos canales de YouTube, más de 350 videos en relación a temas médicos y sobre todo más de 150 videos en relación a la pandemia COVID-19. Los invitamos a que nos acompañen de manera frecuente en las distintas plataformas. Estamos en Facebook, en la Fanpage Doctor Luis Paco La Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal que hay el mismo nombre, el canal secundario, que es Hablando de Salud con Doctor Luis Paco La Camargo. Estamos en Twitter y en lo que es Instagram, en la cuenta arroba DR-Luis Paco La Camargo. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracapargo.com para que de esa manera nosotros accedamos a la información de manera más sencilla. Bueno, hoy día vamos a hablar por qué una persona se puede reinfectar. En primer lugar, la reinfección ya es un hecho concreto. Hemos tenido la oportunidad de publicar videos anteriores en donde entendíamos el concepto de la triad epidemiológica. Entendíamos que en esta triad epidemiológica el factor agente, hablando del virus, el factor huésped, hablando de nosotros, las personas, los seres humanos, y el factor ambiente, eran los responsables de que si esta interacción favorecía de que la persona pueda reinfectarse, era muy importante tomar en cuenta que estos factores deben ser conocidos para evitar la reinfección. Estamos frente a diciembre de 2020, a un año de haber sido reportadas las primeras neumonías atípicas en Wuhan, China. La pandemia del coronavirus enfrenta un triple escenario. Por un lado, enfrenta lo que es los casos en aumento. Por otro lado, enfrenta lo que es la vacunación, que también está empezando su carrera. Y en tercer lugar, ya enfrenta lo que significa una nueva variante del coronavirus. Variante que fue reportada inicialmente en Reino Unido, pero que ya la OMS el 21 de diciembre encontró que está por fuera ya de cinco países. Hablamos, por ejemplo, que no solo está Reino Unido, sino está Italia, Irlanda, está Dinamarca, está Australia, Países Bajos, Japón, Sudáfrica. Entonces, muy importante, y tuvimos también la oportunidad de publicar un video sobre viajes internacionales y focos de reinfección. Entonces, viendo el escenario actual de lo que es la pandemia COVID-19, la reinfección es una situación que debe ser considerada tan importante como fue inicialmente el reporte de pandemia el 11 de marzo de 2020. Es decir, hoy en día, el mundo enfrenta un riesgo de reinfección. Y la variante, la nueva variante del SARS-CoV-2, que fue reportada en Reino Unido, es la muestra clara de que esta situación se puede escapar de las manos. Se ha descrito y se ha reportado que, si bien es cierto, esta variante inició en septiembre de 2020 en la parte sureste de lo que es Inglaterra, en el condado de Kent. Es muy importante que, si en septiembre se encontró esta nueva variante, los casos de Reino Unido empezaron a incrementarse. Y si uno puede ver el gráfico de lo que significa la curva de infectados de Reino Unido, como vemos en pantalla, nosotros podemos ver que, a partir de septiembre-octubre, los casos empezaron a incrementarse. Y Europa ha experimentado un aumento de los casos, llamado ya segunda ola, a partir de octubre. La pregunta es, ¿Esta segunda ola que está experimentando Europa, debería o podría ser secundario a una reinfección? Y es muy importante tomar en cuenta, en el 50% de los casos que aumentaron en Reino Unido, se encontró la nueva variante como responsable. Otro punto muy importante, esta nueva variante es 70% más infecciosa que la variante anterior. Entonces, es muy importante entender que, a mayor infección, más posibilidad de complicaciones o de muertes. Entonces, el riesgo de reinfección está latente en todo paciente que ha tenido COVID-19. Recordemos que el virus muta. Tuvimos la oportunidad de hablar en videos anteriores que el SARS-CoV-2 es un virus ARN y como virus ARN tiene el potencial de mutación, al igual que otros virus ARN como el virus de la influenza y el virus de el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. El virus del SARS-CoV-2, el coronavirus, es un virus que muta, que cambia. Entonces, si usted se infectó de COVID-19, no está libre de tener una reinfección. Por un lado, el virus muta. Por otro lado, sus anticuerpos protegen en un tiempo determinado. Por otro lado, los anticuerpos a partir del tercer mes empiezan a decaer y a los seis meses prácticamente ya los pacientes ya no presentan anticuerpos. Entonces, si tenemos un virus que muta y por otro lado, anticuerpos que empiezan a disminuir en el tiempo, la fórmula de la reinfección lamentablemente está establecida. Entonces, es importante no bajar la guardia. América Latina está en riesgo alto de presentar una segunda ola. Y esta nueva variante del coronavirus nos presenta un escenario que se podría repetir en el 2021, en donde no encontremos todavía un control con respecto a la pandemia que estamos enfrentando. Entonces, por favor, es muy importante tomar en cuenta que la reinfección es una situación que no solo va a depender del virus, sino va a depender de las actitudes de las personas, de que las personas no bajen la guardia, que las personas no tengan fatiga de pandemia, que no minimicemos los cuidados, que sigamos utilizando las medidas protectoras para evitar contagiarnos de COVID-19. Entonces, es importante entender que la reinfección es un hecho concreto demostrado ya en publicaciones científicas, en donde se demostró que el primer episodio era distinto al segundo porque el agente infeccioso era una variación. Entonces, en los países donde hay secuencias genéticas se puede mostrar ello. Entonces, por favor, es importante tomar en cuenta ello. Todo paciente con COVID-19 está en potencial riesgo de reinfectarse. Si no tomamos las medidas del caso y seguimos viendo en publicaciones, reuniones familiares, fiestas, lo que es la parte de salidas entre conocidos, y nosotros pensamos que seguimos viviendo la etapa pre-pandemia, lamentablemente, las consecuencias que pueden conllevar esos actos van a ser tristes, porque vamos a encontrar nuevamente la situación que se vivió meses atrás. Hospitales colapsados, falta de escamas de UCI, pacientes que se mueren. Entonces, entendamos que el mundo enfrenta la variación del SARS-CoV-2. Ya hay una variante que se está propagando por el mundo. Entonces, la reinfección es un hecho que va a suceder si no tomamos las medidas del caso. Entonces, hay que cuidarse. Si bien es cierto, ya para diciembre se superan casi los 70 millones de personas infectadas. El mundo supere ese número mucho más alto. En el mundo hay más de 7 mil millones de personas. ¿Qué significa? Que no todos se han infectado. ¿Y es por qué? Porque hay personas que todavía cuidan, que manejan las restricciones, que tienen los cuidados para no infectarse. Entonces, es muy importante que si usted se cuida, no se va a reinfectar. Y de esta manera, vamos a evitar volver a ver la situación vista meses atrás. Bueno, el día de hoy hemos querido entender el hecho de la reinfección, un fenómeno que está ya establecido en la enfermedad COVID-19. Hemos entendido que los factores como el agente y ya con una variante reportada en Reino Unido y que se encuentre en más de 6 países, tales como Italia, Islandia, Australia, Dinamarca, Países Bajos, Japón. El fin de semana se reportó 5 casos. Y lo que es la parte de Sudáfrica, son países que ya encuentran que esta variante está diseminándose. Por otro lado, hemos visto también que las defensas o que nuestros anticuerpos no son eternos. Lamentablemente, a partir del tercer mes se empiezan a disminuir y en el sexto mes prácticamente ya no hay anticuerpos. Así que es muy importante tomar en cuenta que variante del coronavirus y anticuerpos que bajan es una fórmula para la reinfección. Y esto se podría evitar si nosotros no bajamos la guardia y seguimos con las medidas de protección. Bueno, quien los salude es el Dr. Luis Pacora Camargo. Los invito a que me acompañen de manera frecuente en los videos que venimos publicando. Estamos en la fanpage en Facebook Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal y el canal secundario que se llama Hablando de Salud por Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta arroba.dr-luispacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com donde estamos nosotros organizando la información. Asimismo, tenemos dos libros publicados. El libro Cáncer, enemigo oculto que ayudará a entender sobre lo que es la principal causa de muerte a nivel mundial como el cáncer. Y el segundo libro que es COVID-19 de la pandemia por coronavirus. Un libro que a través de sus ocho capítulos nos ayudará a entender los temas en relación a esta pandemia. Hemos habilitado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número que sale en pantalla vía WhatsApp para tener la información de cómo agendar una cita al más 51, código de Perú 996-831-867 y de esta manera agendar una cita. Tenemos también las membresías habilitadas. En la parte inferior encontrará el botón unirse y de esta manera usted será miembro, colaborado con el canal y sobre todo tendrá beneficios en videoconsultas como descuentos, acceso a videos exclusivos que estamos preparando y lo más importante, una comunidad cerrada. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, compartir la información. Soy el doctor Luis Paco Ara Camargo y nos veremos en un próximo video. Un saludo con todos y no debemos bajar la guardia y cuidarnos. Saludos con todos. Saludos con todos. Saludos con todos. Saludos con todos.